Buenas tardes, desde la redacción multimedia del grupo E-Pensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes de la jornada. En una ceremonia realizada en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Ollanta Humala, tomó juramento a las flamantes ministras de Comercio Exterior y Turismo, de Inclusión y Desarrollo Social y de Cultura. Se trata de Blanca Magali Silva Velarde Álvarez, que reemplazará a José Luis Silva Martinot en la cartera del Mincetur, Mónica Yanet Rubio García, que irá al Midis en reemplazo de Carolina Tribeli y Diana Álvarez Calderón Gallo, que ocupará el lugar de Luis Peirano. Y esta madrugada, agentes de la Policía Fiscal y el Ministerio Público decomisaron miles de prendas de vestir falsificadas y de contrabando en la Galería Polvos Grau, en el cercado de Lima. El operativo movilizó a un centenar de efectivos policiales, quienes incautaron una gran cantidad de ropa bamba, además de un importante lote de libros piratas. Un grupo de comerciantes trató de impedir el decomiso tirando piedras a los agentes que trabajaban en el lugar, sin embargo, fueron repelidos con bombas lacrimógenas. La mercadería, valorizada en más de 200 mil dólares, fue trasladada a los almacenes de la Policía Fiscal, donde se continuarán con las investigaciones. El Papa Francisco ofició hoy la primera misa en Brasil. Miles de fieles acudieron bajo una insistente lluvia a Aparecida, el mayor santuario brasileño, para ver al pontífice. Cerca de 200 mil personas se congregaron en la ciudad para asistir a la misa. Sin embargo, solo 15 mil peregrinos pudieron ingresar a la basílica. El resto tuvo que verla a través de enormes pantallas de televisión instaladas en los estacionamientos. El sumo pontífice apareció en un púlpito en la Plaza de los Apóstoles y, tras señalar en español que no habla portugués, pidió la bendición de los fieles. Anunció su regreso en el 2017, cuando se cumplan 300 años de la aparición de la imagen de Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil. Es momento de reconocer la noticia deportiva. La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional oficializó que la fecha 27 del torneo descentralizado no se jugará. El pedido fue por parte de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior, debido a que no se cuenta con las garantías de seguridad. Recuerda que también puedes seguir informado a través de los portales web de los diarios Correo, Ojo, El Bocón, Yajá. También síganos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Que tengo una muy buena tarde. Permiso.